Estando Dayan el Apechao Oye ahora Flaco Esa flor Hice el solo pisazo tu amor Una explicación Porque Dios Fue testigo que no eras así Mi mamón Y como lo pise Dayan el Apechao Dile que Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo Acaso de que esta lío Shakira mi guillero Y solo para el español Me alegro que he progresado Por la buena que yo fui yo Lo único es que quiero es yo saber Que cambio tu sentimiento Dile Mike Dayanilla Dayan el Apechao Próximamente Con la banda Tú tal Dile que Y que te cambio Y borro Lo que en tu alma y yo te ¿Quién manchita jugó esa flor? ¿Quién es el sol o quizás sobró amor? ¿Una explicación? Porque Dios fue castigo que no eras así ¿Quién manchita jugó? ¿Quién eres el sol? Con mentiras tu inocencia robó ¿Cómo así? Tenemos mucho, poniéndolo claro Vamos a respetarnos ¡Dallá que la pechado! ¡Tú también! ¡Mentú, tú, 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 tú! ¡Ya lo perdí! ¡Tú, tú, tú! ¡Predad a discoteca! ¡Piñate a ver si así!